¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! Mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Querida familia peruana, un gusto saludarlas. Estamos contentos que hoy nos acompañes en una sesión más de Aprendo en Casa. Muy buenas tardes con todos. Soy la profesora Rosario y juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Queridos estudiantes, el día de hoy tenemos un programa especial. Trabajaremos la última experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa, que lleva por título, Motivos y formas para agradecer mis aprendizajes en este tiempo de pandemia. Nuestra sesión estará orientada a un momento de reflexión sobre lo aprendido de las competencias matemáticas, en especial de la competencia Resuelve Problemas de Cantidad. Será una tarde de reflexión sobre nuestros aprendizajes, logros y dificultades, para agradecer por lo vivido. ¡No te lo pierdas! Para esta sesión es necesario que tengas a la mano tu cuaderno de matemáticas, lápiz, borrador, tajador y tu portafolio de evidencia. También es muy importante que nos acompañen mamá, papá u otro familiar con quien puedas interactuar. Papito, mamita, es hora de que acompañes a tu niño o niña. Será una gran experiencia trabajar juntos y reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¡Ven, acompáñanos! ¡Te necesitamos! Queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria, el título de esta sesión es Reflexionando sobre lo aprendido de las competencias matemáticas en Aprendo en Casa. Te repito, el título de esta sesión es Reflexionando sobre lo aprendido de las competencias matemáticas en Aprendo en Casa. Se estarán preguntando, ¿cuál es el propósito de hoy? El propósito de hoy es Reflexionando sobre lo aprendido de las competencias matemáticas en Aprendo en Casa. ¿Cómo lo lograremos? Para poder cumplir el propósito de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Reflexionarán a partir de algunos testimonios sobre el proceso vivido en la experiencia de Aprendo en Casa y los aprendizajes desarrollados en las competencias matemáticas. Identificarán sus logros, dificultades, estrategias de solución frente a estas dificultades. Identificarán y redactarán una lista de las lecciones aprendidas. Plantearán compromisos para seguir logrando aprendizajes en relación con las competencias matemáticas. Expresarán su gratitud por todo lo vivido. Finalmente, reflexionarán sobre lo aprendido en la sesión. Interesante, ¿verdad? ¡Claro que sí! Estimados niños y estimadas niñas, Vamos a iniciar la sesión con la primera actividad, reflexionando a partir de algunos testimonios sobre el proceso vivido en la experiencia de Aprendo en Casa y los aprendizajes desarrollados en las competencias matemáticas. Para lo cual, plantearé algunas preguntas. Pueden anotarlas con ayuda de un familiar. Estamos por culminar el año escolar. Me gustaría que recuerden desde el inicio de tus clases a distancia con la estrategia Aprendo en Casa, que se desarrolló a través de la radio. ¿Fue fácil o difícil acostumbrarte a esta forma de estudiar? ¿Qué te ayudó a superar las dificultades? Escuchemos a los niños y niñas que comparten sus respuestas. Compáralas con las tuyas. Escuchemos a Fátima. Para mí, al principio, no fue fácil estudiar así. Sin mi maestra, sin mis compañeros y compañeras. Y sobre todo, escuchando la radio. Pero, mis padres me ayudaron mucho. Y con ellos, organizamos nuestras actividades en el tiempo, para que yo y mi hermano pudiéramos aprender en casa. Escuchemos a Gabriel. No me fue fácil tener que escuchar mis clases por radio. Pero, las llamadas telefónicas y algunas cartitas que me enviaba mi maestro, me ayudaron mucho para sentir que tenía apoyo. Me aconsejó ubicar un espacio adecuado en casa para estudiar. Utilizar mi cuaderno de autoaprendizaje. Y me orientó cómo organizar mi portafolio. Para mí, en un inicio, me fue difícil, porque no tenía radio. Pero, el presidente de mi comunidad, al darse cuenta de que algunos niños teníamos el mismo problema, colocaba a los parlantes para que todos los niños escuchemos las clases. ¡Oh! ¡Escuchemos a Francisco! Maestra, en un inicio, fue muy complicado estudiar en casa, porque vivimos en la casa de mis abuelitos. Pero, aprendí a organizar mi tiempo, el espacio, valorar el esfuerzo de mi maestro y el apoyo de mi familia. ¡Muy bien, niños y niñas! Es importante reconocer que la estrategia Aprendo en Casa Radio, al ser una experiencia nueva, generó algunas inquietudes y dificultades. Pero lo superaron, porque tanto ustedes como su familia, maestros, maestras y comunidad, ayudaron para que la educación de ustedes continúe. ¡Qué bien! Ya tiene sus reflexiones sobre lo fácil o difícil que fue su experiencia en Aprendo en Casa Radio. Es importante que anotes en tu cuaderno algunas conclusiones de tus respuestas. Continuamos, mis queridos niños y niñas. Ahora, nos toca reflexionar sobre nuestros procesos realizados en las sesiones radiales, relacionadas a los aprendizajes que se desarrollaron en relación a la competencia matemática, resuelve problemas de cantidad. Comenzamos reflexionando sobre los propósitos planteados en cada sesión radial, que eran nuestras metas de aprendizaje. ¿Comprendieron los propósitos de las sesiones? ¿Qué hicieron para comprenderlo? Escuchemos a Fátima y Gabriel. Al principio, no comprendía que era un propósito, pero dialogaba con mis familiares que me acompañaban y me ayudaban a comprender que era lo que se quería lograr en la sesión. Escuchemos a Gabriel. Cuando escuchaba el propósito con un lenguaje sencillo, comprendía que era una nueva situación a enfrentar y pensaba qué debía hacer para lograrlo y cuánto debería de esforzarme. ¡Qué bien, Fátima y Gabriel! El diálogo con la familia y el lenguaje sencillo fue muy importante. Ahora, todos nos ponemos a pensar sobre los logros, dificultades y estrategias de solución que tuvimos durante los aprendizajes desarrollados en la competencia Resuelve Problemas de Cantidad en nuestra experiencia en Aprendo en Casa. Responderán estas preguntas. ¿Cuáles fueron mis logros de aprendizaje? ¿Qué dificultades tuve y cómo las superé? Repito las preguntas. ¿Cuáles fueron mis logros de aprendizaje? ¿Qué dificultades tuve y cómo las superé? Las sesiones de matemática me han permitido resolver situaciones problemáticas en la vida diaria, realizando operaciones. Recuerdo que resolvivo problemas para igualar cantidades, sumando y restando el número de veces sobre el lavado de manos que realicé con mis hermanos para prevenir el coronavirus. No me fue fácil hallar cuántas veces más tenía que lavarme las manos para igualar a mis hermanos. Pero pintar cuadraditos en mi cuaderno representando el número de veces me facilitó darme cuenta qué operación utilizado. También aprendí a sumar y restar las decenas completas, haciendo uso de tapitas. Logré resolver problemas con la multiplicación para hallar la cantidad de alimentos saludables que debía consumir al igual que mi familia y que nos ayudaron a fortalecer nuestro sistema inmunológico ante esta pandemia. Al inicio me demoraba en comprender cómo multiplicar, pero agrupando cantidades me facilitó hallar el resultado. El escuchar historias y diálogos durante las sesiones, el uso de material como tapitas y dibujos, me facilitó mi comprensión sobre las operaciones a realizar. ¡Qué bien, Fátima! El desarrollo de esta competencia matemática implica utilizar en los ámbitos personal y social los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. Ahora, escuchemos a Gabriel. Sí, recuerdo que haciendo uso de la descomposición de los números en unidades, decenas y centenas completas, de esa forma fue fácil comparar para hallar el número mayor y menor. Este aprendizaje me permitió comparar los precios de alimentos saludables para ayudar a mi familia, decidir cuáles nos convenía comprar y determinamos el gasto. Al comienzo tenía dificultad para resolver, pero comprender el problema, identificar y relacionar los datos, el uso de material concreto y estrategias como las simulaciones, uso de gráficos y algoritmos, me permitieron llegar a las soluciones. Ayudé a mis padres a ahorrar, ya que es importante realizar gastos necesarios durante este tiempo de emergencia sanitaria. Me felicitaron por la ayuda. Qué bien Gabriel, la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo matemática a lo largo de la vida. Ahora escuchemos a Rosa. A mí me ayudó mucho estimar y calcular el tiempo de mis actividades cotidianas, en días, horas y fracción de hora, usando el reloj y calendario para organizar las actividades más importantes en un horario familiar. También expresé en meses, semanas y días los recuerdos felices de mi vida. El resolver problemas sobre fracciones me permitió reforzar mi comprensión sobre la fracción de hora, organizar nuestro biohuerto familiar usando fracciones para promover una convivencia sin violencia. Pero comprender las fracciones fue una de mis mayores dificultades. Pero lo superé en la retroalimentación que me dio mi maestra y concluimos que para comprender, yo necesitaba ver las fracciones de forma visual, para entenderlas. En algunos casos, utilicé tapas o bolitas de papel, el doblado de papel. Así también, la representación gráfica fue una manera excelente para mejorar mi aprendizaje en matemática. Muy bien Rosa, a través de la resolución de situaciones problemáticas, comprendiste el significado de la fracción como parte todo, dotándole del significado a este conocimiento en situaciones reales. Escuchemos a Francisco. A mí me fue bien al representar haciendo uso del tablero posicional los números hasta cuatro cifras y calcular la cantidad de artesanías que se producen en mi comunidad, agrupar hasta el millar los alimentos nutritivos que ofrece la biodiversidad de mi comunidad. Me favoreció situaciones lúdicas planteadas que las ejecuté con ayuda de mis padres, el uso de material concreto como chapitas, semillas y algunas técnicas para realizar operaciones como la adición, sustracción, multiplicación y división que ahora me permite ayudar en casa a resolver situaciones cotidianas. Les pedía a mis familiares que escuchen mis soluciones. Me preguntaban cómo lo había resuelto, qué pasos había seguido y me brindaban más ideas desde sus conocimientos ancestrales para mejorarlo. Yo aprendí mucho de mis errores. Mi familia también me ayudó a elaborar mis productos. Siempre había alguien conmigo. Mi abuelito me repetía, es importante aprender matemática porque ellas son parte de todas nuestras actividades diarias y se aprenden para la vida. ¡Excelente, Francisco! Las actividades trabajadas les han permitido razonar matemáticamente, comprender situaciones del contexto real. Y expresar y comunicar con lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuado e integrando el conocimiento matemático con otro tipo de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. Gracias, niños y niñas. Entonces, nos queda claro que el resolver diferentes tipos de problemas, seleccionando las estrategias adecuadas y comprobando las soluciones obtenidas, nos permitió aprender durante las sesiones en las que se desarrolló la competencia Resuelve Problemas de Cantidad. Es importante que anotes en tu cuaderno algunas conclusiones de tu respuesta. ¿Les parece que es importante identificar nuestros logros, dificultades, estrategias de solución frente a estas dificultades? ¡Claro que sí, maestra! Porque nos permite comprobar si alcanzamos los propósitos de aprendizaje y qué nos ayudó. Yo estoy con mi portafolio, ¿dónde están mis producciones? ¡Qué buenas reflexiones, niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria! Estoy segura que todo lo vivido nos dejan lecciones aprendidas que nos ayudarán a continuar en nuestros aprendizajes para el año 2021. Es necesario identificar y redactar las lecciones aprendidas. Queridos niños y niñas, ¿cuáles son tus lecciones aprendidas? Escuchemos a Fátima. Que para aprender existen diversas formas, espacios y tiempo, a pesar de la pandemia. Con Aprendo en Casa, mis padres se involucraron más en mi educación. Se fortalecieron más los vínculos con mi familia al acompañarme en las sesiones radiales. Escuchemos a Gabriel. que, al resolver problemas, tuve la oportunidad para aplicar mis conocimientos de matemática en situaciones del contexto actual, poniendo énfasis en cada proceso de solución y no en el resultado. Escuchemos a Rosa. Aprendí a planificar considerando el tiempo y espacio, a organizar mis actividades en un horario familiar y gestionar el tiempo, permitiéndome ser más responsable de mi propio aprendizaje. Escuchemos a Francisco. Aprendí a adecuarme y adaptarme a recibir mis clases de matemática por radio. Pese a no estar preparados, tuve que poner mayor atención para escuchar y comprender los problemas planteados, relacionar sus datos y condiciones, pensar y ejecutar estrategias de solución y comprobar mis soluciones. Fátima quiere participar nuevamente. Escuchémosla. También aprendí a distinguir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto y para ello seleccioné estrategias, procedimientos y diversos recursos. Nuevamente, Gabriel quiere participar. ¿Lo escuchamos? También aprendí a valorar el esfuerzo de mi maestro, quien ha sido capaz de desarrollar nuevas habilidades para llegar a nosotros sin comunicación directa, solo haciendo uso del teléfono, los mensajes y las cartas, así como dar más de su tiempo para elaborar material complementario para el aprendizaje de las matemáticas. Te invito a formular compromisos de mejora para seguir logrando aprendizaje. Comenta con la persona que te acompaña. Escuchemos a Fátima. Mejorar mis formas de representar y analizar los problemas con la intención de comprender los enunciados y plantear caminos de solución de manera autónoma. Felicitaciones, queridos niños y niñas. Valoro y los felicito por el gran esfuerzo que han realizado para cumplir con todo lo requerido en cada sesión radial. También por las lecciones aprendidas y por sus compromisos de mejora. Como se han dado cuenta, el día de hoy hemos reflexionado sobre todo el proceso vivido en la estrategia Aprendo en Casa y nuestros aprendizajes desarrollados en la competencia Resolve Problemas de Cantidad. Luego de identificar tus lecciones aprendidas, te invito a redactar un listado de tus lecciones aprendidas y compromisos de mejora que irán en tu carta de agradecimiento que es el producto de tu experiencia. Todo lo aprendido nos lleva a expresar gratitud porque tuvimos la oportunidad de continuar con nuestra educación a pesar de vivir en un escenario de pandemia. Debemos recordar que no estuvieron solos en este escenario. Hubo personas que los han acompañado en cada paso que daban y el apoyo recibido. Ahora te pregunto ¿a quién o quienes les agradecerías por acompañarte a aprender matemática? ¿Cómo les expresaría su gratitud? No te olvides escribirlo en tu carta de agradecimiento. Estimados niños y estimadas niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Reflexionemos ¿Qué has aprendido el día de hoy? ¿Qué hicieron para lograr el propósito de identificar las lecciones aprendidas? ¿Lograron el propósito del día? ¿Para qué les servirá lo aprendido? ¿Cómo puedes usar lo aprendido en tu vida cotidiana? Para que puedas complementar tus aprendizajes desarrolla las actividades planteadas en las fichas de autoaprendizaje. Ficha de autoaprendizaje para el tercer grado. Ficha de autoaprendizaje para el cuarto grado. No te olvides que una forma de ver los avances en tus aprendizajes es revisando las producciones que se encuentran en tu portafolio. A los padres y madres de familia se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que cumplan con las actividades que deja el programa radial. Apoyarlos con la organización de su portafolio porque ahí están los aprendizajes de sus hijos. No olvides seguir tratándolos con amor tolerancia respeto lo cual con todo